El que quiere, allí estaremos. Y ahora vamos a seguir dando una breve explicación de lo que eran los pulsars de vela. Recordáis que en la conferencia anterior estuvimos presentando lo que este señor mostró, del sonido de las estrellas y de las ballenas y demás. Y nos dio él una explicación, lo que pasa es que estaba todo en inglés. Nosotros vamos a sacar solo una extracción, más o menos, para entender cómo él hizo esa composición entre todas estas cosas distintas. Está en catalán, esto nos lo ha escrito nuestro compañero, que más o menos entendió bastante de qué iba todo esto. Yo os lo intentaré traducir como pueda. Refiriéndose al pulsar de vela, aquí nos remite a unas páginas en Wikipedia, donde se dice de qué consta. Dice que viene a ser algo así como lo que deja ir una supernova al explotar, o algo parecido. Luis, este señor, dice que este pulsar rueda sobre su eje 11 veces por segundo. Mirad una vez más la importancia de la matemática de Dios. El número 11, aprobado por ley divina, ¿no? Pues ya veis, precisamente es 11 veces por segundo. Una vuelta en 0,09 segundos. Y emite una radiofrecuencia captada por los telescopios electromagnéticos, radiotelescopios. Porque las ondas de radio son ondas electromagnéticas que rastrean día y noche el espacio. Se puede decir que los telescopios pasan el día rastreando en busca de música, como en películas tipo Encuentros en la Tercera Fase, más o menos, o otra como Contact. Que además, en esta película se oye como un tatatatata, que se oye como si fuese un helicóptero. Es el sonido que mete el pulsar de vela de manera continua, siempre igual, la misma periodicidad. Dice que el pulsar de vela está cantando a Dios e invita a todos a dar vueltas, en broma, 11 veces por segundo. Que así estaríamos cantando también a Dios, dice él. Porque todas las estrellas lo hacen como si toda la creación estuviese cantando a Dios. Una sinfonía de alabanza a Dios desde toda la creación. Todo le canta a Dios. Luego, sobre las estrellas, dice el sonido de 23 pulsars de periodos de rotación de milisegundos, una vuelta de 0,00x segundos, parece ser. De estos 23, ha grabado 16. Como el periodo es mucho más reducido, al rotar no se oye el tatatá, sino un sonido continuo. Y bromea diciendo que Dios tiene su propia sección de cuerda. Parecen violines afinándolos antes de un concierto, expresa él. Y después lee también a todos ellos el Salmo 148, del 7 al 14, que también estuvimos viendo aquí, donde habla de que toda la tierra alaba a Dios, los grandes animales marinos, las aves, el viento, la nieve, etc. Luego, sobre las ballenas. Luego pone a las ballenas y ya empieza a emocionarse, totalmente ese señor, si lo recordamos, cuando empieza a decir que las estrellas cantan, las ballenas cantan, los pájaros vuelan. Y ¡guau! dice, ¿no? Luego comienza el mashup, que es coger todas las pistas musicales y juntarlas. Primero poner el pulsar de vela a 1,5 vueltas por segundo. Pone dos pulsars más lentos y sincronizados entre ellos, más lento para dar el ritmo. Después pone las 16 estrellas y las ballenas y después un hombre cantando, alabemos a nuestro señor. Y después ya es cuando se provoca ese éxtasis entre todos, como vimos allí, que todos levantando los brazos y demás. Y los invita a cantar con las estrellas, los pulsars y las ballenas. Y es cuando todos parece que están allí como alucinando con los brazos levantados. Concluye que Dios no necesita un cantante ni un sonido, tiene todo el universo para cantar. Fue interesante, sé que a vosotros os impactó bastante cuando lo visteis y a muchas personas que lo han estado siguiendo también. Y bien, una vez ya mostrado cómo verdaderamente la naturaleza sí que alaba a Dios, la creación alaba a Dios. No eran sólo textos simbólicos, sino literales. Gracias por ver el video. Gracias.